Agustina me pregunta cuando un actor o actriz es principiante y tiene poca experiencia tiene derecho a negarse a grabar ciertas cosas como por ejemplo escenas para adultos. Vale antes de responder como tal quiero empezar por aclarar algunos conceptos sobre todo para la gente que sabe menos de cómo es un rodaje. Un rodaje no es un lugar en el que las cosas aparecen por sorpresa de pronto un día llega el actor al set y le dicen hoy vamos a hacer una secuencia de sexo. Antes de contratar a un actor lo normal es que haya leído el guión y que dirección o producción le hayan explicado el proyecto así que el actor ya sabe lo que va a pasar y si no quiere hacerlo por el motivo que sea simplemente no acepta el contrato y se busca otro. ¿Qué pasa si el actor quiere participar en el proyecto pero no quiere específicamente hacer una secuencia concreta? Bueno puede exponerlo y director y productores decidirán al respecto pueden decidir buscar a otro actor que sí esté dispuesto, pueden contratar a un doble, pueden cambiar la secuencia hasta que el actor se encuentre a gusto. Ahora bien ¿de qué depende todo esto? Pues probablemente dependa mucho de lo importante que sea para la producción ese actor en concreto. Si Leonardo DiCaprio te dice que no quiere hacer una secuencia de sexo pues probablemente haces lo que sea para adaptarte porque es Leonardo DiCaprio y te va a vender la película. Si es una persona completamente desconocida y crees que puedes encontrar a otro actor que te dé el mismo perfil pues a lo mejor simplemente buscas a otro. ¿Así que tienes derecho a negarte? Por supuesto, pero un aspirante actor tendrá que valorar lo que puede suponer para su carrera rechazar un proyecto mientras que alguien que ya sea una estrella puede permitirse negarse a cualquier cosa que no le apetezca hacer porque no le va a suponer gran riesgo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!